Igual que tenemos iOS 16 para los iPhone y macOS Ventura para los Mac, en esta ocasión os voy a hablar de iPadOS 16, que es la versión del sistema operativo de los iPad y que tiene novedades y trucos muy interesantes que os voy a hablar en este vídeo. Hay muchas funciones que comparten ambos sistemas operativos, por ejemplo, aplicaciones de mensaje, Safari, notas, bueno, algunas cosas que no os voy a repetir que ya está en el vídeo de iOS 16, pero ojo porque hay algunas exclusivas de iPad que os van a gustar muchísimo. Y empezamos rápidamente por los dispositivos compatibles. Estaréis viendo por aquí los dispositivos compatibles con este sistema operativo de iPad y vamos ya con la primera novedad. En este caso estamos hablando del organizador visual o lo que también se conoce como Stage Manager. Es exclusivo para algunos iPads, sobre todo potentes. Estamos hablando del iPad Pro del 2018 con el A12X, el procesador A12Z y luego con los chips M1 y M2. En esta ocasión yo tengo el iPad Air de quinta generación y como veis el organizador visual nos va a permitir tener una vista diferente de las diferentes pestañas que tenemos abiertas en nuestro propio iPad para que así las podamos manejar de una forma un poquito mejor. También os digo que hay un pequeño truco, es que simplemente si mantenemos pulsado aquí en el widget, en el taggel de organizador visual, en el centro de control, vamos a poder desactivar tanto las ventanas que tenemos a la izquierda como las aplicaciones que tenemos abajo. ¿Vale? Directamente desde aquí. Este es un pequeño truco, igual que si añadimos diferentes ventanas a nuestra parte frontal. Lo que vamos a poder hacer ya no solo escalar todo el tamaño de las ventanas, sino también si pulsamos sobre los tres puntitos vamos a poder minimizar una aplicación, hacerla más grande o incluso añadir una aplicación nueva que tengamos en el dock en la parte de abajo. ¿Vale? Este organizador visual también tengo que deciros que es compatible en algunos dispositivos con un monitor externo, es decir, con una pantalla para que así sea más fácil la organización. De momento, esta es la única forma que tenemos de utilizar esta función y aquí os he dejado algunos trucos. Otra función de iPadOS que me gusta mucho es que si nos vamos ahora en algunos iPad, aquí a los ajustes, nos vamos a la opción de pantalla y brillo. En la opción de zoom tenemos una opción más que se llama más espacio, es decir, tendremos, ya os digo, más espacio en los laterales, sobre todo estará todo un poquito más comprimido para que así se vea todo más oxigenado con más espacio, por decirlo así. Así que vamos con otra aplicación que tiene que ver con algunas novedades de iPadOS 16, por ejemplo, en notas. En notas, si escribimos cualquier cosa, por ejemplo, este texto y lo hacemos en vertical, vamos a poder reunirlo todo y hay una nueva opción que se llama enderezar, es decir, va a enderezar todo aquel texto que nosotros escribamos tanto con el lápiz como a mano para que así, bueno, pues lo tengamos de una forma recta directamente y además si utilizamos el lápiz o vamos a utilizar la opción de marcación, tenemos aquí abajo dos opciones nuevas al lado de los tres puntitos. Sería la nueva opción de escribir o de añadir un cuadro de texto, la opción de añadir una firma o incluso aquí algunas figuras, algunos objetos como por ejemplo una flecha, un círculo, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, bueno, diferentes formas como estáis viendo ahí que luego le podremos dar diferente tamaño y opciones. También si utilizamos el Apple Pencil vamos a poder tener diferentes opciones, por ejemplo, aquí con este Apple Pencil de segunda generación tenemos una nueva opción con el doble toque que es la opción de opciones de tinta, ¿vale? En este caso vamos a poder utilizarlo para pulsar dos veces y cambiar tanto el grosor de la tinta como la opción que tengamos aquí. Además ahora en algunas ocasiones vamos a poder escribir emojis directamente con la opción de escribel, es decir, escribimos a mano un emoji y va a poder detectarlo. Esto es bastante difícil, hay veces que no lo detecta, pero bueno, en definitiva, poquito a poco va a ir mejorando para que nos detecte emojis escritos a mano. También tenemos un dictado mejorado. Esto ya lo teníamos con iOS 16, pero creo que es útil en algunas ocasiones poder hablar, sobre todo cuando estamos haciendo apuntes de alguna asignatura, por ejemplo, hablar a la vez que estamos escribiendo para así matizar algún detalle. También si nos vamos a las fotos, ahora tenemos la opción de separar el objeto del fondo. Esto puede ser de mucha utilidad cuando tengamos dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo y podamos, por ejemplo, sacar una foto y copiar solamente ese objeto y pegarlo en la zona de los apuntes o donde estemos tomando notas para así, bueno, pues añadir un poco de contexto. De la misma manera, esta opción vamos a poder aplicarla a los archivos. Si nos descargamos un archivo o nos pasan una imagen en formato PNG, vamos a poder, con esta acción rápida que veis por aquí, copiar el objeto del fondo, ¿vale? O poder quitar el fondo directamente con esta opción y nos creará un nuevo archivo sin ese fondo que teníamos. Y ahora también, si estamos en clase, por ejemplo, y queremos grabar la pizarra o queremos grabar cualquier apunte que no nos aperezca tomar en ese momento, podemos grabar vídeo y luego con la opción de Live Text vamos a poder copiar el texto que esté dentro de ese vídeo. Antes no era posible solamente en fotos, pero ahora con el texto también es posible. De la misma manera, si tenemos diferentes fotos duplicadas o diferentes vídeos, lo que va a hacer es que ahora en fotos nos va a detectar estas fotos duplicadas. Así que podemos ir a esta parte y fusionar estas fotos si es que lo queremos, ¿vale? Si no, podemos también eliminarlas de manera manual, pero me parece esta opción muchísimo más rápida. Y también ahora si queremos mandar una captura rápidamente por redes sociales, por ejemplo, lo que podemos hacer es hacer la captura y que no se guarde directamente en la aplicación de fotos, sino copiar y eliminar. Es una nueva opción que tiene iPadOS 16 para copiar directamente a pegarla en la aplicación de mensajería, que no se guarde ahí como si fuese spam en la carpeta de fotos, ¿vale? Al final acumulamos ahí un montón de espacio que no llegamos a utilizar nunca. También ahora si queremos editar cualquier foto o editar cualquier documento, vamos a poder copiar esta edición y pegarlo en otros documentos a la vez, ¿vale? Ya no solo en uno en concreto, sino podemos seleccionar varios y pegar todas las ediciones en estos y se aplicará de una vez, además de manera súper rápida. Nos ahorrará en algunas ocasiones bastante trabajo. Y también, para aquellos que no lo sepáis, tenemos las aplicaciones de tiempo y también los widgets de tiempo directamente aquí en iPad por fin, ¿vale? Vamos a poder abrir la aplicación de tiempo, ver las diferentes condiciones de este tiempo con su mapa, con todo, la verdad, que es bastante útil y añadir el widget, por tanto, por aquí también en cualquier sitio de la pantalla. Por supuesto, tenemos otras novedades, como os comentaba al principio, en mensajes que son las mismas que en iOS 16, también en FaceTime, en la aplicación de mail o incluso en Safari, ¿vale? No os la voy a comentar porque ya os digo que os voy a dejar por aquí un vídeo con todas las novedades de iOS 16, cosa que en aplicaciones nativas serían las mismas que en iPad o iOS 16 y me parece un poco monótono el tener que estar repitiéndolo. También tendremos que esperar para una aplicación que me parece muy interesante que se llama Freeform y que saldrá dentro de unos meses, donde tenemos una aplicación colaborativa y que me parece súper interesante. Actualmente no la tenemos disponible, pero Apple ya la ha presentado y es súper útil, sobre todo en iPad, ya que le añade diferentes formas de interactuar con esta aplicación. De momento no tenemos y no podemos disfrutar. Ya os digo que tendremos que esperar, así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Han sido diferentes trucos y novedades que me han parecido interesantes de iPadOS 16, así que déjame en los comentarios si ya habéis actualizado, si os ha gustado esta actualización y qué novedades ya estáis usando de manera frecuente. ¡Chao, chao!